¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aguantate, aguantate, aguantate no, métale por la parada, métale ya está tipeado, ya está tipeado no se ha grabado viene perrito, viene perrito vete, 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 vete vete, vete aguantate, aguantate, aguantate aguantate ahí viene, ahí viene aquí está, no jodas vaya papá no jodas coño corte y no joda 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 qué pasa dale pa'lante Nico, dale pa'lante dale pa'lante Nico dale pa'lante, dale si, libera, libera yo estoy grabando libera, libera, libera libera, libera ahí va, ahí va dale pa'lante, dale pa'lante dale, dale no se ve no se ve libera libera, libera ahí va ahí va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va dyra di da dirre dira dirara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.